Pastel tres leches, un clásico súper rico y fácil. Para hacer este pastel tres leches necesitas un bizcochuelo de vainilla. Yo voy a utilizar una premezcla para hacerlo más fácil, pero vos haces el que vos quieras. Haces la premezcla del bizcochuelo o el bizcochuelo como vos quieras, lo llevas a hornear, yo en este caso llevaba huevo, llevaba leche y la premezcla. La batí, puse en un molde enmantecado y enharinado y lo llevé a hornear por 45 minutos. Una vez que está horneado tenés que dejarlo enfriar al bizcochuelo y le haces unos agujeritos para que penetre la mezcla de tres leches que vamos a hacer. La mezcla de tres leches es con crema, leche evaporada y leche condensada. Si no conseguís leche evaporada, hacete una mezcla de leche en polvo con un poquito de agua como para que sea una leche como concentrada. Esa mezcla la ponés sobre el bizcochuelo y esperás que vaya absorbiendo. Lo llevas a heladera de 8 a 12 horas y está listo para comer. Este pastel de tres leches es un clásico de la comida centroamericana, súper, súper húmedo. ¡A bomba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!